El 11 de septiembre G-Idol se presentó en Amsterdam, en donde se podía ver el recinto lleno de fans, los cuales fueron a apoyar al grupo. Sin embargo, durante una pausa, Shuhua vio cómo estaban pidiendo ayuda en el público, mostrando de inmediato una cara de preocupación al igual que Uki, al escuchar los gritos de los fans, de inmediato acercándose para ver qué era lo que sucedía. Una fan que asistió al evento mencionó que dos personas se habían desmayado, elogiando la reacción del grupo ya que realmente lucían preocupadas. Además de que Uki al final dijo unas palabras para que el público mantuviera la calma y no volviera a pasar algo similar. Ya que como Uki menciona, al parecer se estaban empujando ocasionando que se desmayaran los fans. Además, en los videos se ve recinto lleno y fans se encuentran acalorados, ya que tratan de hacerse aire con un abanico.